¿Sabes cuánto cuesta tu educación? Veamos. 9 de cada 10 titulados superiores en España estudió en la universidad pública. En ella, el Estado invierte unos 36.000 euros por grado y estudiante. Estos estudiantes seguramente llegaron a la universidad a través de la educación pública, que acoge al 94% del alumnado español. Eso serían 6 años de secundaria a 7.000 euros por año y otros 6 de primaria a 5.500 por año y estudiante. Antes seguramente pasaron por la educación infantil, que tiene una inversión pública de más de 5.000 euros por alumno y año. Y es que, entre unas cosas y otras, España invierte uno de cada 10 euros de gasto público en educación. Cada persona nacida en España tiene una inversión educativa de 61.000 euros por parte del Estado si solo cursó la autoeducación obligatoria. De 110.000 euros se acabó la universidad y entre 75.000 y 100.000 euros se optó por la formación profesional. Esto sin contar con la educación infantil, para que luego digan que el dinero de los impuestos no está bien invertido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!